¡Malos, unidos, jamás se han vencido! Se puso color de hormiga frente al viceministerio de transporte. El sindicato de empleados del Ministerio de Obras Públicas se negaba a desalojar un cabezal. Pelotón de antimutines llegaron para frenar a los inconformes. Comenzaron los forcejeos. Las damas más enojadas estaban en primera línea y habían enlazado sus brazos para defender a sus compañeros. Sin más necesidades, ¡no somos delincuentes! Poco a poco, los trabajadores iban cediendo. Mientras rociaban el gas lacrimógeno. ¡Ey, estamos negociando! El cabezal fue movido de lugar por la humo, mientras los trabajadores aseguraban que solo se trataba de una manifestación pacífica, pues lo que ellos defienden es su trabajo. Nosotros, señores, estábamos haciendo un acto pacífico. Vino el señor de la humo y nos replegó. Le pedimos, ¿qué nos dijo él? Que si quitábamos el camión, que estábamos interfiriendo a la pasada. A nosotros en ningún momento hemos interferido con la entrada y salida de usuarios, entrada y salida de vehículos. Nosotros, de alguna manera, no vamos a bajar el entusiasmo o la guardia, como comúnmente decimos, como clase trabajadora reclamando nuestros derechos. Después de este conflicto, regresó la paz y entre aplausos estos hombres y mujeres dicen que si no reciben pronta respuesta, seguirán alzando la voz, exigiendo sus derechos. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido!